Mi Tridatismo, Mi Tridatismo, es el título de este poema, Mi Tridatismo. Cuando llegue el mes de la siega tú estarás gritándome que vuelva al lado tuyo, pero yo estaré sordo a tus palabras necias. Así que dé de tanto gritar que volvieras a mi lado. Grité en los desiertos, en los valles, en las cañadas, en las encenadas y montañas, y sólo me respondía el eco, excepto en el desierto donde se ahogaba mi voz hasta que por fin la perdí. Nunca vuelvas, no podré oírte ni verte, la visión también perdí. Derramé todas mis lágrimas llorándote cuando rogaba de rodillas tu regreso. Mis pupilas se marchitaron y el iris de mi vista se vació. ¡Oh desgracia! ¡Oh fortuna! Tampoco podré tocarte el sentido del tacto se anuló, de tanto arrastrarme en los desiertos, en los valles y cañadas, en las encenadas y montañas. Soñando que te encontraba, soñando que te encontraba. Tengo callos en los dedos, tengo callos en el alma, tengo callos en el corazón, tengo callos hasta en el recuerdo. Oler tu aroma de perfume para siempre, tampoco podré oler nada distingo que sea distinto y diferente a mi suerte. Te perdí, me perdiste, nos perdimos para siempre, por siempre en el jamás de la vida. Me dirás que te hable entonces y querrás con ello conformarte, pero ahora mudo también soy. Se me rasgaron las cuerdas vocales intentando que mi voz te alcanzara, intentando que de mi angustia te apeadaras. Hice tanto, 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 hice todos los posibles intentos y fueron vanos los esfuerzos para que a mi lado regresaras. Me dirás, tal vez, que te conformarás con leer lo que escriba, pero ignoras que siempre escribí, solo con la tinta indeleble de mi esperanza y ya he muerto con ella. Ahora, en paz descansa mi alma. En paz descansa mi alma. Descansa mi alma. Abril, mayo, 11 de 1983. ¡Gracias!